Por octavo año consecutivo, el productor de maíz de la comunidad del Poste, Alfonso Cusé, ofreció junto con su familia el ritual maya del Hanlicol, como agradecimiento a los dioses del monte por las buenas cosechas que obtuvo en sus 18 hectáreas de cultivo durante el ciclo de siembra primavera-verano 2020 y en víspera de la próxima siembra del grano para el presente ciclo de producción. El ritual estuvo a cargo del sacerdote maya Antonio Pochan, originario de la comunidad de Chunyashnik, quien agradeció las bondades de la tierra que le permitieron obtener buena cosecha de maíz a don Alfonso. Gracias. 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 Gracias.